Estamos inaugurando el Laboratorio de Biología Molecular, un esfuerzo que Ecopetrol, la Alcaldía Distrital, nos hemos puesto de acuerdo para que tengamos mayor protección para las familias de Barranca Bermeja. Con ello tendremos pruebas de COVID directamente en nuestra ciudad, que permitirán tomar unas reacciones mucho más rápidas y efectivas, hacer los cercos epidemiológicos que se requieran y toda la acción clínica que sea importante para que nuestras vidas, las de todos los barranqueños, se protejan aún mucho más. Muchísimas gracias a Ecopetrol por este esfuerzo, muchas gracias a la Alcaldía Distrital y sobre todo a este equipo humano de hombres y mujeres valientes que hoy salvan vidas en todo Barranca Bermeja y la región.